Han sido varias horas de angustia, de preocupación, especialmente para los familiares del pasaje de ese vuelo, esas 130 personas que han sido reunidas en una habitación, en una sala de la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas, donde ahora, Víctor Casas, buenas noches, se respira alivio. Sí, aquí en los próximos minutos en la sala Lozoya de la Terminal 1 está previsto que se reúnan los pasajeros con los familiares que se han desplazado hasta aquí. En todo momento están atendidos por miembros del SAMUR, guardias civiles y empleados de la compañía aérea. En ese avión viajaban 131 personas. A ellos, como escuchaban, el comandante les agradecía su paciencia durante las cuatro horas que el aparato ha estado sobrevolando Madrid y también Castilla-La Mancha para tratar de gastar combustible y de perder peso antes de ese aterrizaje de emergencia. De manera que ya les digo, han sido varias horas de incertidumbre, pero con final feliz. Los familiares de parte del pasaje se habían reunido en una sala de la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Así que allí, más que en ningún otro lugar, la sensación, ya les decíamos, Víctor Casas, es de enorme alivio a esta hora todavía. Sí, hemos podido ver cómo trasladaban a los familiares desde la Terminal 2 hasta la Sala Lozoya de esta Terminal 1, donde está previsto que en los próximos minutos se reúnan los pasajeros con los familiares que se han desplazado hasta aquí. Una vez han conocido la noticia, los familiares nos comentaban que han sido momentos angustiosos y de nervios y que cuando han recibido la noticia de que el aterrizaje ha salido bien, han sentido una gran liberación y lo único que querían era abrazar a los familiares que iban a bordo de la aeronave. En todo momento están atendidos por miembros del SAMUR, por guardias civiles y también por empleados de la compañía aérea. No ha sido este, Víctor, el único incidente de la jornada en el aeropuerto de Barajas, donde este mediodía se ha tenido que cerrar el espacio aéreo durante dos horas debido a la aparición de un dron no identificado. Sí, efectivamente el tráfico aéreo se ha cerrado durante casi dos horas y el operativo todavía sigue abierto. De momento sabemos que hay una persona detenida a la que se la acusa por los delitos de desobediencia y de resistencia al resistirse a no entregar la documentación tanto del aparato como de la persona a los agentes de autoridad. Y también sabemos que hay una segunda persona que está siendo buscada por haberse fugado en el momento de la identificación.